Bueno, está bien. La ropa, sí. Bueno, está bien. No, no, no es nada, Mónica. Lo que me apure es la ropa. Lo demás no, porque poco de bien, patio de bañero, aquí en la escalera, así que muy sucio, no. Lo que más necesito. Sin la ropa es lo que más necesito. Bueno.